¡Hey! ¡Muy buena gente! ¿Qué tal estamos? Hoy aquí un nuevo vídeo en el cual quiero hablar sobre un tema más que interesante ¿De qué tema vas a hablar hoy, Infiltrado? Hoy vamos a hablar sobre el análisis de Star Wars Jedi Fallen Order de Eurogamer ¿Vale? Vamos a analizar este análisis del Star Wars Jedi Fallen Order Que me parece bastante cutre o bastante destructor a lo que sería un buen videojuego de Star Wars Que después de tantos años cagándola y cagándola y cagándola lo que sería Electronic Arts sobre la franquicia Star Wars De repente llega Respawn Entertainment a hacer Star Wars Jedi Fallen Order Un juego redondo, un juego súper bien hecho y súper bien estructurado Y vienen aquí los chicos de Eurogamer, no los chicos, más bien en Roque de Eurogamer A desprestigiar este grandísimo videojuego Un análisis que lo que hace es no parar de destruir lo que sería este videojuego Destrucción, destrucción, incluso diciendo que la banda sonora del videojuego es mala O sea, increíble ¿Vale? Es bastante penoso por parte de en Roque analizar este videojuego de esta manera cuando es un videojuego bueno De igual forma ya os adelanto que este análisis se hizo ayer, o sea, ayer publicaron lo que era el análisis Vete tú a saber si lo que es la copia del videojuego les llegó tarde para poder analizar este videojuego ¿Vale? Y por no tener la copia a tiempo o porque ellos mismos han tenido que comprar lo que sería la copia del videojuego Pues han destruido o desprestigiado a este videojuego De todas formas en Roque ha hecho ya unos dos análisis Lleva ya dos análisis que no sabe por dónde cogerlos lo que son los análisis Decir prácticamente, por ejemplo, el análisis de Death Stranding Que si dejas el juego, eso está bien O sea, que como que no todo el mundo va a tener que terminar el videojuego O va a poder que terminar el videojuego porque es un videojuego lento No sé qué, no sé cuánto Y decir que eso está bien O sea, te puede gustar más o menos el Death Stranding Pero decir eso en un análisis y luego decir que el videojuego está increíble Es como que no te funcionan bien las palabras a la hora de comunicarlo a lo que sería tu público ¿Vale? Entonces vamos a analizar el análisis del Star Wars Jedi Fallen Order Por parte de Roque de Eurogamer ¿Vale? Antes de darle a click a este maravilloso análisis Que tiene una proporción de dislike bastante tremebunda O sea, tiene una proporción muy considerable O sea, es que yo lo vi y dije Pero es que qué cojones está diciendo No tiene sentido lo que dice Y luego dice cosas como está copiando al juego o no sé qué, no sé cuánto Qué juego hoy en día no se copia de otro videojuego Lo que son las mecánicas o se inspira en ciertas mecánicas de otros videojuegos que funcionan Y tú aquí lo despellejas porque es un Star Wars Porque te ha llegado mal la copia Vete tú a saber por qué cojones desprestigias a un videojuego redondo Y hecho que te cagas para todos los fans de Star Wars Y no fans Y no fans, eh Para la gente que no es fan del videojuego Ve y juega a este videojuego y dice Hostia, el juego se ve bien, el juego mola El juego tiene ahí sus puzzles, tiene sus cositas ahí que molan Puzzles que bastante bien construidos están dentro del videojuego También tengo que decirlo Y nada gente Antes de meternos dentro del video Y analizar lo que yo puedo hacer esto Vamos a hacer una cosa Vamos a pegar un traguito Un tragico de cafetito Para que las neuronas, lo que son las neuronas de nuestro cerebro Funcionen un poquito mejor Ya sabéis que la cafeína Lo que hace es que tu riego sanguíneo se oxigene Y entonces lo que es la sangre Fluya de mejor manera, ¿no? Entonces vamos a darle un traguito a lo que sería el café Para que nuestro riego sanguíneo funcione bien A la hora de ver este análisis Porque es bastante doloroso Para nuestros ojos y para nuestros oídos Tales barbarias que dicen en este Análisis de Eurogame Así que nada, vamos a pegarle un traguito Antes de empezar Que es que vaya tela Bastante rico Bastante rico Jedi Fallen Order parece acordarse De lo que ha hecho grande a esta saga Solo al final ¿Solo al final? Solo al final del juego Pero si nada más empezar Ya es un pedazo de pepinaco el juego Pero tú a qué Star Wars has jugado ¿A qué Star Wars Jedi Fallen Order has jugado? ¿A la copia china? ¿O qué pasa? Porque es que el juego Ya de por sí es Star Wars en estado puro Desde el principio Hasta el final Hasta el intermedio Y hasta los anuncios ¿Vale? O sea, yo no sé Que dices aquí Que se hace grande el videojuego Esperando hasta el final O sea, ¿qué me estás contando? Si el juego es buenísimo Desde el principio A fin Y tienes todo el rato Cosas magníficas Y visualmente impresionantes Y este tío dice que Lo hace bien Todo lo impresionante Al final Y que ahí es cuando recuerda A los videojuegos Que hicieron grande A las sagas de Star Wars ¿Pero qué me estás contando? Si es buenísimo Desde el minuto uno Desde el minuto uno Ya dices Plataformeo Old School Total Plataformeo Rollo como Como un Jack and Daxter Por así decirlo ¿Vale? Un plataformao Que dices Joder, estoy jugando Un videojuego Con mecánicas Del pasado Pero modernizadas Hoy en día Y que además Le queda De puta madre ¿Vale? Y luego tiene ahí Unas mezclas Muy chulas Que ahora hablaremos Y por eso Hemos decidido Empezar por aquí Porque el resto Simplemente No mantiene El mismo nivel Es que Es que es penoso Es que es penoso Lo que está diciendo Es penoso Yo lo siento O sea O sea Vamos a ver Desde el principio O sea Las luchas Las peleas La La fuerza Del jugador ¿No? El El movimiento Del sable de luz El poder Que te da Ser un Jedi En este videojuego Creo que es El mejor videojuego Que mejor representa Ser un puto Jedi Y aquí dice que Que no Que mira Publicidad Esperad que lo quito Vale Ya volvemos Yo creo que la realidad Es que para ser el elegido Para ser el juego Que iba a traer El equilibrio A los triple A Para un jugador Basados en el guion Fallen Order Cuenta muy poquitas cosas Y todo el núcleo De la narrativa Se concentra En torno a la persecución De un dispositivo Que no pasa de ser Un McGuffin De manual Un menos Es que Nada más Pero tú A lo tuyo Claro Tu problema Es que Vienes El problema Es que Vienes De jugar Dead Stranding De las paranoias Que te han metido En la cabeza Aquí piensas Que todos los videojuegos Tienen que tener Paranoias mentales Pero bueno Para mover la trama De un lado a otro Para arrojarnos Localización Tras localización Sin que nuestro objetivo Vaya más allá De seguirle la pista Al cacharro Pues y que quieres Que quieres Tienes que ir a buscar Una cosa Y mundo por mundo Que me estás contando Nuestras motivaciones Nunca están demasiado claras Los escasos secundarios Se limitan a dejarse caer Sin pena ni gloria Por la pantalla Pero que quieres Si el personaje principal Eres tú Que quieres Si es que es un juego Que no paras O sea No paras todo el rato De tener acción De tener puzles De ir para allí Para allá De subir de nivel De pelarme contra este Que es gigante Y no puedo Yo de verdad Que no sé que quiere este tío Y ni siquiera Los diálogos Son especialmente brillantes Los diálogos no son Pero tío Mira Tenemos al BD Tío Que es un personaje Que te cagas Dentro del juego O sea La verdad es que me gusta Bastante el robot Que llevas En el videojuego Y está de puta madre Las conversaciones Que quieres aquí Super profesionalidad De la barra Ni que Ni que las películas De Star Wars Hubiesen diálogos Que le hagan explotar La cabeza Son películas Entretenidas Muy buenas Obras maestras De la ciencia ficción Pero no van más allá De la Ultra paranoia Tampoco ayuda Que los personajes En sí Disten de ser estelares Nuestra tripulación Al menos en un principio Podría resumirse En la típica figura De autoridad Con un pasado traumático El desahogo cómico Más evidente De la historia Del videojuego Y uno de los protagonistas Más insulsos Que le recordamos A la franquicia Quedando por tanto La misión De salvar el día En términos de carisma En la figura De un pequeño droide BD1 Que funciona Pero sin grandes alardes Funciona de puta madre Tío Y además Los gestos Que tiene el personaje Cómo te ayuda Dentro del videojuego Cómo pide vida Haces esto Y él te lanza Un esto Para darte vida Para electrificar Ciertas cosas Para poder hackearlas Es un personaje Que mola Tío O sea Lo hace bien el personaje ¿Qué me estás contando tío? O sea ¿Qué flipas? Yo flipo con el pavo este De verdad Decir que no resulta gracioso Sería no tener corazón Pero la realidad Es que no es más que un eco Una copia El mismo truco de siempre Repetido Porque es lo que gusta Y ese ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Pero qué quieres tú? ¿Qué quieres? Que estás en el universo De Star Wars Que en el universo De Star Wars Casi todo el mundo O tiene R2P2 O tiene no sé quién Tiene un puto cibor Tío O un puto robot ¿Qué me estás contando? ¿Qué quieres aquí? ¿Qué es lo que quieres? Que tengas una larva Pegada en el cuello Que te hable Y que te da no sé qué No sé cuál ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que inventes? Es así siempre Siempre ha sido así En Star Wars Y en las películas ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que tengas aquí una larvita Para ti ¿Qué pasa por no innovar? Significa que no innovar O no hacer algo Súper ultra Innovador Es hacer las cosas mal No arriesgarse No significa hacer las cosas mal Muchas veces No arriesgarse Es primero Por no joder A los fans Y segundo Porque no le pega ¿Sabes? Lo que quiero decir No le pega No le pega Y ya está Gran problema de Fallen Order El que le impide brillar De verdad En todos sus apartados La obsesión Por evitar los riesgos Pero qué riesgos quieres Tío Es una historia normal Básica Ir al grano Juego de acción Escalar Pim pan Subir Pagar Pegar No sé qué Fuerza por aquí Fuerza por allá Un puto juego de Star Wars Tío ¿Qué quieres? Y no deja de resultar comprensible Porque el pasado reciente De la franquicia En términos videojuerguistas Es el que es Y Electronic Arts No podía permitirse Un nuevo fracaso Con Star Wars Lo que está por ver Es que esa a priori Encomiable intención De satisfacer a todos los públicos Justifique una consigna Más que evidente Copiar absolutamente Todo lo que funcione Y convertir Fallen Order Este pago da vergüenza ajena Te lo digo Copiar todo lo que funcione No sé qué O sea Es que no para De pin, 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 pin ¿Cómo que copiar Todo lo que funcione? ¿Pero cómo que copiar Todo lo que funcione? En un nuevo ataque De los clones Uno que vista de galáctico Todas las mecánicas Que ya estamos acostumbrados A ver en el triple A Es algo De lo que no tardamos En darnos cuenta Porque el juego No es Pero vamos a ver Hoy en día El juego Que más te guste Tiene Tiene Una Una copia De otro videojuego Tiene Lo que es Una inspiración De otro videojuego Se inspiran Muchos videojuegos En otros Que les han gustado Y eso es malo No, porque si la mecánica Funciona dentro de tu videojuego Y son mecánicas Que se llevan Hoy en día ¿Qué coño Va a disgustar a la gente? Es como si me dices Mira Los Gears of War Hicieron la mecánica Bueno Hicieron Lo que sería Cubrirte Poder cubrirte Y disparar Cubriéndote Y luego Todos los otros videojuegos Se copiaron Y ahora Porque todos los videojuegos Te puedes cubrir Y disparar alrededor De tu campo de visión Es una puta mierda De mecánica Pues no Porque son mecánicas Que funcionan Y que quedan bien Y al puto juego este Le queda bien El rollo aventura Rollo Uncharted Le queda bien El rollo aventura Tipo Tomb Raider Le queda bien El tipo Jack and Duster El tipo Dark Souls El tipo Good of War Que tiene algunas cosas así Le queda bien Le queda bien hacer un mixing De todo ¿Por qué? Porque funciona Y a la gente también Les ha gustado esas mecánicas Y por qué no introducirlas En un nuevo Star Wars ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? O sea Aquí desprestigiando Por desprestigiar Necesita literalmente 15 minutos Los que preceden A su escena de introducción Para dejar bien claro Que en términos de desplazamiento Y movilidad Solo aspira A ser un Uncharted Con sables láser 15 minutos Fijaros Mira que mi juego favorito Es Hard Life Uncharted Y The Last of Us Son mis videojuegos Que más me han gustado De la historia De los videojuegos Y este videojuego Bien Que se parezca Y tenga mecánicas De Uncharted ¿Vale? Tenga mecánicas De voy por aquí Y este trozo se cae Y me caigo abajo Y me vuelvo a sujetar Y no sé qué No sé cuánto Cosas que son Espectaculares Y que quedan muy bien Dentro de un videojuego ¿Y qué más da? ¿Y qué más da que las introduzcan? Y luego ¿Lo hace mal? No, no lo hace mal Lo hace bastante bien Y se ve bien Dentro del videojuego ¿Y por qué no introducirlas? En Star Wars Vemos a gente escalando Saltando Saltando por allí Bajando por allí No sé qué No sé cuánto ¿Te has visto las películas De Star Wars? Enrique ¿Te las has visto? Pues ya verás Como este tipo de secuencias También están en las películas De Star Wars Agarrándose por ahí No sé qué No sé cuánto ¿Y qué más da? Y que se hayan inspirado Un poquito En lo que sería Uncharted O Tomb Raider No está mal Y luego El rollo que tiene De plataformeo Recuerda juegos Ratchet & Clank Jak and Daxter Que viene bastante Fresco A lo que sería El videojuego Dos que sobran Para escalar por paredes rugosas Hacer equilibrios Por tuberías Atravesar escapes De gases intermitentes Saltando de una repisa a otra Y agarrarse En el último segundo A un saliente Que parecía que se iba a caer Pero al final Al menos Nadie podrá acusarle De no ir de frente Porque lo que veremos Durante las cerca de 20 horas Que vienen después Es mucho más de lo mismo Fallen Order Es uno de esos juegos Repletos de paredes Con autopistas de musgo Una de esas aventuras de acción En la que los derrumbamientos Y las persecuciones Se suceden con puntualidad exquisita Y desde luego Intenta ser un juego espectacular Y la mayor parte del tiempo Lo consigue Pero el precio Es el más absoluto reciclaje Balancearse en lianas Hacer wall running Por paredes claramente maravilladas ¿Y qué quieres? Son mecánicas Que han introducido Dentro del videojuego Y las exprimen ¿Qué problema hay? Que tengas que andar Por las paredes Es como si me dices Que dentro del Assassin's Creed ¿Por qué tienes que escalar Todo el rato? ¿Por qué? ¿Por qué hay que escalar Todo el rato en el Assassin's Creed? ¿Por qué todo el rato Escalar y saltar Y hacer parkour No sé qué, no sé cuánto? Vamos a que pongan Mil mecánicas diferentes Pues no Es una mecánica Que está dentro del videojuego Y está bien Y le pega Y te ven Y te enseñan Como el entrenamiento Del chico Cada vez tal Desde que cuando tienes flashbacks Y te dicen ¿Por qué el tío Puede andar por las paredes? O porque no sé qué, no sé cuánto Son cosas que le pegan al juego ¿Y por qué no introducirlas? Y dejarlas ahí Estar Durante todo el videojuego ¿Qué puto problema hay ahí? Marcadas a tal efecto Dejarse caer por tirolinas improvisadas En lo mecánico En todo lo referente A desplazarse por el escenario Fallen Order Es tan competente Como las decenas de juegos Que intentaron lo mismo antes Pero no propone Una sola idea nueva Y aunque habrá Que a quien le abaste con esto Creo que el medio Y sobre todo la licencia Merecían más Merecían un mínimo de ambición Un mínimo de creatividad Algo que Un mínimo de creatividad Pero si tiene El juego Tiene sus cosas creativas Y propias Del propio videojuego ¿Vale? Y luego tiene Cosas que son Inspiraciones De otros videojuegos Pero no por ello El juego Deja de ser Creativo O de falta De recursos Y por eso Han tenido que recurrir A otros videojuegos Para inspirarse Para nada Es Star Wars Que ya es propio De ellos Tener el puto Sable luz Tener sus poderes Poder saltar Poder no sé qué No sé cuánto Sus propias Mecánicas Propias Y creativas De la propia Licencia De Star Wars Y luego tiene Todo lo demás Que se inspira En las otras cosas Que nos recordara Que estamos en 2019 Y no a mediados De 2007 O incluso antes Pero vosotros ¿Veis? O sea ¿Veis? O sea Es como que El videojuego Es a Digi No digi evolucionado No digi Inevolucionado O sea El videojuego Como que no ha evolucionado Como que se ha quedado Estancado Con las mecánicas De 2007 Pero ¿Qué estás hablando Chaval? Que te llegó la copia Tarde Que no querías Comprarla Y como habéis tenido Que hacer el análisis Tardío Te fastidia Ese es el problema Es porque el juego También tiene tiempo Para acercarse A la forma de hacer Plataformas De generaciones Aún más antiguas Eso justamente Lo que he dicho yo antes Recuerda a los Jack and Duster A los Ratchet and Clank Y eso Mola Mola Porque te recuerda A juegos antiguos Pero modernizado Y mejorado Hoy en día Y el plataformeo Le gusta a la gente Le gusta a la gente Que le gusta Los juegos De modo historia Adventuras Acción Fuerza Ciencia ficción Todo este tipo de cosas Y le queda bien al juego El plataformeo Estamos hablando De Star Wars En Order También hay descenso Sobre el hielo Que no desentonarían En Mario 64 Este tío Tiene un problema Tiene un gran problema Tiene un gran problema En este análisis Yo Sinceramente Después de Dead Stranding Y el de Star Wars Que hiciera La chica Los análisis Porque ella lo hace bien Fíjate tú E incluso Unos inclasificables Híbridos de planta Y muelle Que bueno Supongo que entendéis A qué me refiero ¿Y qué pasa? Es que hay algún problema Aún así Es importante aclarar Que hay motivos Para el optimismo Porque este festival De referencias Y mecánicas reutilizadas También afecta Al diseño De unos niveles Que están a años luz De inventar la pólvora Pero al menos Reinterpretan con cierto Es que es increíble Es increíble El tío este De verdad Es increíble O sea Te estás pasando Chaval Te estás pasando Te estás pasando Mil pueblos A años luz De inventar la pólvora Pero ¿Qué te estás esperando aquí? ¿Qué te estás inventando? ¿Qué te esperas aquí? ¿Qué te esperas? ¿Un nuevo género? ¿Otro nuevo género? Venga Vamos a inventar Otro nuevo género Desde Stanley Y ahora El Star Wars Va a inventar Otro nuevo género Otro nuevo mapa Que nunca se hayan visto Jamás en el mundo De los mundos mundial De los videojuegos Es que es increíble El tío este Tamaña los principios De otro manojo De géneros reconocidos Y alejan a sus mapeados De la típica Vale Decirme ¿Cuántos videojuegos Utilizan este tipo de fórmulas? Plataformeo Saltad por aquí Saltad por allá Y este tipo de diseño De niveles Uncharted Ratchanclan Jack and Duster Sly Cooper Spiro the Dragon Crash and Bandicoot ¿Cuántos videojuegos? Es que ¿Qué quieres? Es que hay muchos videojuegos Que tienen este tipo De diseño de niveles ¿Qué me estás contando chaval? Es que eres malísimo Analizando un videojuego De verdad Pica linealidad Menos mal Menos mal Es un reclamo fenomenal Para que apetezca Volver más tarde Y que hacen colisionar Todo esto Con una interpretación De la fuerza En la que un nuevo poder Es siempre una llave Es cierto Que la justificación Argumental No acaba de ser convincente Porque insiste Queda bien Queda bien Que un nuevo poder Es una nueva llave Para poder seguir Progresando Dentro del nivel Que yo no estoy aquí Para que me cuenten Historia Por qué no sé qué Y por qué no sé cuánto Es como cuando Antes jugábamos Al Grand Theft Auto Y te ibas Al otro lado del mapa Y estabas Cerra el otro lado del mapa Y tenías que desbloquear El mapa Pasándote las misiones Nosotros nos planteábamos Por qué no sé qué No sé cuánto Pues no Nosotros lo que queríamos Es seguir pasándome El videojuego Progresar Y que al final Me desbloquearan La otra parte del mapa No le daba vueltas A la cabeza Y inventándome ¿Por qué no me lo explican? ¿Por qué no sé qué? ¡Me da igual! ¿Por qué me lo estoy pasando Pipa con el videojuego? ¡Hombre! Visto en que la narrativa En Fallen Order Solo es un vehículo Al servicio de su apartado jugable Pero el asunto Es que aquí El tirón de la fuerza O la capacidad De congelar en el tiempo Objetos y contrincantes De nuevo Una herencia directa De cosas como Dead Space Son tan Una herencia directa Que estamos hablando De Star Wars Que eso lo hacen Los personajes En Star Wars En las películas Lo hacen Parar las cosas Y agarrarte Y estrangularte Y tú sin poder moverte ¿Por qué no lo va a poder hacer Ahora es una copia directa Del Dead Space? ¿Por qué? Porque a mí me da la gana Porque me acuerdo Del Dead Space Que eso pasaba Quizás no te hayas visto Una película de Star Wars En tu vida Quizás En Roque Seguramente Tanto una herramienta De combate Como una manera De progresar Porque atraer cosas Con la mente Puede hacernos Alcanzar una liana Hasta entonces inaccesible Y lo mismo sucede Con el empujón De la fuerza Y las paredes Claramente agrietadas Un nuevo movimiento Un nuevo atajo Y una nueva parte Del mapa Que investigar Y es verdad Que con esto Respawn No está inventando Nada nuevo Porque tanto el concepto De los atajos O esa manera global En la que sus espacios Funcionan Son otro préstamo Que no es complicado Identificar Pero al César Lo que es del César Cada uno de sus planetas Puede presumir De un trazado Más que notable Y abrir una puerta O bajar por un ascensor Para descubrir Que todo en el mapa Acaba encajando Tarde o temprano Produce la misma punzadita De satisfacción Que nos hizo amar El diseño espacial De Dark Souls No es nuevo No es revolucionario Ni siquiera es demasiado original Pero sin duda Es el punto más fuerte Del juego Aquí es que sigue Sigue repitiendo Se copia No se copia 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 Es un rayado Lo tiene y tiene La palabra en el cerebro Copia 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 Me llegó tarde la copia Se copia todo Y si hablamos de Souls No es por casualidad Somos conscientes De que la comparación Está más que sobada Pero es la única Conclusión posible Ante una estructura Que siembra cada uno De sus niveles De hogueras Que no son hogueras Pero que también sirven Para recuperar la salud E invertir unos cuantos Puntos de habilidad A expensas de que Reparezcan los enemigos No es lo único Que Fallen Order Toma prestado del universo From Software Y otros ejemplos cercanos Podrían ser la necesidad De dar caza Al Ahora es como me dices Es que el Wild Wars Se copio del World of Warcraft Es que el Final Fantasy Online Se copió del Wild Wars Es que el no sé qué No sé cuánto Se copió Se copió Y se copió Es que eres un rayado Tío El enemigo que nos mató Para recuperar la experiencia Que perdimos en el proceso O ese homenaje a Sekiro Que limita esa pérdida Al progreso conseguido Desde el último punto De experiencia De nuevo Son mecánicas que funcionan Sistemas de eficacia probada Aunque a la hora De codearse con sus mentores Fallen Order Tiene un problema de escala Es cierto que cada uno De sus planetas Funciona como un pequeño Soulsborne Pero es esa estructura capitular Y esa división En diferentes destinos Unidos por un menú La que sitúa al juego Un par de peldaños por debajo En términos de escala Y complejidad espacial Y por eso Lo está Lo está Porque tenga alguna mecánica Similar al Dark Souls Lo está Lo está comparando O sea Estás comparando Tomates con panes Es que no tiene nada que ver No tiene nada que ver Un juego con el otro Una cosa es Star Wars Mecánicas Propias de Star Wars Y luego mecánicas Que se inspiran En otros videojuegos Pero que no esté todo En el mismo universo Pega Porque te lo cuenta en la historia Tienes que estar buscando otra cosa No va a estar todo el rato En el mismo puto planeta El backtracking No acaba de convencer del todo Porque los atajos Solo funcionan Dentro del mismo sistema Dentro del mismo planeta Y porque regresar a Kashyyyk Para hackear esa puerta roja Con la habilidad Que acabamos de adquirir Con el droide Implica En el 100% de los casos Enfrentarse a un camino De vuelta a la nave Que pedía a gritos Es un sistema de viaje rápido Eso No lo pide No lo pide No lo pide ¿Por qué? Porque siempre que vas A volver a tu nave De regreso Para ir progresando En el videojuego Has ido pasándote Del videojuego Y yendo por otros lados Hasta llegar otra vez A la nave Pero por esos lados Que vas No estás yendo Por el mismo camino Por el que fuiste Eso O al menos Menos palos en las ruedas Inexplicables Deshacer el camino Ya hecho durante 20 minutos Es un poco frustrante Pero lo es mucho más Que el juego insista Una y otra vez En entorpecerlo Con puzles de bolas Y corrientes de... Le queda de puta madre Los puzles Están de puta madre Me gustaron bastante Y además Los puzles Te hacen pensar Y molan Porque yo que sé Usan la fuerza No sé qué Templos Cosas raras De otros planetas De dioses suyos Y no sé qué No sé cuántos ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Sabes? Fantasía Mola Pega Pega con Star Wars Es que ¿Qué me estás contando? No te pareces nada Porque molan los puzles ¿Sabes? Es que pegan De aire Que podrían tener sentido En Tomb Raider Pero aquí Otra vez Referencia Porque tendrían que tener sentido En Tomb Raider ¿Y por qué en Star Wars no? ¿Por qué? Porque a ti no te da la gana Asignan la fantasía De ser un Jedi ¿Qué pasa? ¿Es que un Jedi No puede hacer un puzzle o qué? Si son mucho más listos que tú ¿Tendrán que hacer puzzles? Los principales activos del juego Por lo que antes de hablar Del combate Me gustaría hacer Una recomendación personal Soy consciente De que la similitud A los títulos de From Software Y en especial a Sekiro Podría hacer tentador Animarse con los niveles De dificultad más peliagudos Pero todos los juegos No tienen por qué ser iguales Por eso Recomiendo encarecidamente Jugar en el modo normal Es más sencillo Es menos desafiante Pero se supone Que aquí venimos a convertirnos En un remolino púrpura Que desayune con escuadrones De cinco soldados de asalto Y mantener la dificultad Lo que te pasa Es que eres bastante malo Jugando Y recomiendas normal Para que no te maten Y así es como te pudiste Pasar el videojuego rápidamente Para poder publicar Lo que es el análisis No mientas No mientas En una horquilla razonable Es la mejor manera Que se me ocurre Para dotar al juego De la personalidad Que merece Para convertirlo En un simulador de Jedi Y es que por lo demás Sí funciona como la última obra de Miyazaki De la manera más literal posible Medidores de postura Enemigos con patrones de movimiento Más o menos imprevisibles Ataques imbloqueables Que avisan de su llegada Haciendo resplandecer El cuerpo del enemigo Y sobre todo El parry Como única religión El parry Como herramienta de ataque y defensa Como el movimiento maestro Que puede hacernos evitar La estocada mortal de un jefe Y a la vez Dinamitar su resistencia Al cubrirse El parry Como subidón de adrenalina audiovisual Inmediato y directo al cerebro Sé que suena fenomenal Porque Sekiro Era un juego fenomenal Pero de nuevo El diablo está en los detalles En esos patrones de ataque Que a veces se pasan De erráticos En la imprecisión De ciertos timings Y en esa ventana De vulnerabilidad Que hace que el parry No acabe de llevarse del todo bien Con los enemigos en grupo Fallen Order Sigue la receta al pie de la letra Pero el sabor es un puntito menos brillante O lo sería Si ese escalón Que pierde en cuanto ha pulido No veniera a suplirlo Un apartado a priori menor Un eterno olvidado Que sin embargo En esta ocasión Se echa el equipo a la espada Es que ¿Sabéis lo que parece Enrique? Este en Roque ¿Sabéis lo que parece? El típico político Que con las palabras Y con un guión planificado ¿Vale? Mira voy a escribir Voy a escribir Voy a poner tecnicismos Para que la gente se crea Que yo soy profesional Analizando videojuegos Porque el parry Y la parra O la parrilla Hacen dos parrillas Pero claro Si no sé qué No sé cuántos No sé quintos Entonces Hemos escrito algo Que al parecer Suena bien Pero cuando te paras Te paras a pensar Dices ¿Qué cojones estás diciendo tío? No me estás diciendo nada No me estás diciendo nada Con tus palabras Lo único que estás haciendo Es destrozar al juego En fin Y convierte hasta el combate Más rutinario En una experiencia Para el recuerdo Hablo Como no podía ser De otra manera Del diseño De sonido Fallen Order No tiene el mejor sistema De combate del mundo Y vaya por delante Que está muy lejos De tener el peor Pero hay muy pocos juegos Ahí fuera Que puedan competir Con el impacto emocional De dos sables láser Chocando en la oscuridad Vale Menos mal Estás diciendo que Suena es bueno ¿No? Porque parecía que Ibas a decir que era malo Por fin un legado propio Algo personal Y absolutamente intransferible Por fin Fallen Order Haciendo valer el peso De una licencia Que no necesitaba Apoyarse en absolutamente Nadie Para resultar memorable Para emocionar Para ser recordada Para hacer lo que Star Wars Hizo en el verano De 1977 Plantarse en mitad De la industria Dinamitar la fuerza de ideas Y creatividad desbordante Y sentenciar Que a partir de ahora Nada sería lo mismo El problema Claro Es que la cosa salió bien Pero también podía haber resultado En un desastre morrocotudo El problema Es que para cambiarlo todo Hace falta ambición Es ambicioso el videojuego Y está muy bien hecho Es que Es que Lo está destruyendo Lo está destruyendo todo el rato Una ambición Que Fallen Order Respawn Y Electronic Arts Han decidido aparcar A favor de la relativa seguridad Del libro gordo Del triple A Y tampoco creo que sea justo Echarles la culpa Porque el resultado No es en absoluto Un mal juego Tampoco es uno excelente Es un juego más Una superproducción Como tantas otras Que marca todas las casillas Que tocan Pero a la que quizá Le ha faltado un poquito de alma Le ha faltado el valor Para ir a por todas Y es una pena ¿Habéis visto como intenta cerrar? O sea Le mete mierda En todo el vídeo Pero al final No sé si es excelente Tampoco es malo Es normal Es no sé qué No sé cuánto Pero te tira toda la mierda Posible al videojuego Para que no te lo compres Porque salta a la vista Que talento había Más que de sobra En fin ¿Cómo os quedáis con el análisis De Enroque de Eurogamer? Bastante penoso ¿no gente? Bastante penoso ¿eh? Da vergüenza ajena El análisis que ha hecho Enroque de Eurogamer En fin gente Espero que os haya gustado Este vídeo Esta reacción A este vídeo Análisis de Eurogamer De Star Wars Jedi Fallen Order Por parte de Enroque Y bueno Enroque Háztelo mirar Y Ah sí Te quería decir una cosa Enroque En Twitter Dejate Twitter ya Dejate Twitter Que vas bloqueando A todas las personas Que Te critican O que No aceptas Mantener una conversación Como a mí ¿eh? Bueno gente Un abrazo Y hasta la próxima Chao